... Rami como chau. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha creído? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que en un poquito? ¿Cuál es el momento en lo largo? ¿Cómoema? ¿Cómo se siente? ¿Ahora? ¿Cómo se siente? SéCI qué'esind 사고. Séci se sin cuenta. Tenemos time of color that's it man. ¡Gracias!